Seguimos trazando la ruta por nuestra hermosa Boyacá. Familia, mis paisanos, me alegra saludarlos desde Rondón, Boyacá. También conocida como la ciudad de los canelos por sus frondosos árboles de clima frío que hacen ver poderoso este paisaje. El ecoturismo ha ido creciendo gradualmente gracias a ese potencial histórico, a la belleza arquitectónica y también la natural de este municipio. Me alegra ver como la caña de azúcar y el café toman fuerza importante en la economía de nuestro municipio, fortaleciendo la calidad de vida de nuestros campesinos. Lastimosamente nuestros jóvenes y mujeres han tenido que abandonar nuestros campos por falta de oportunidades. Esto requiere de una nueva dirigencia, más visionaria, con un gran espíritu emprendedor que la lleve a un alto nivel de progreso, que entienda que las necesidades son desde el territorio y no desde el escritorio. Es hora de recordar como la tradicional clase política la ha tratado con mezquindad y mucha mediocridad, la ha tenido en total abandono, solo le ha ofrecido y cajas. La falta de gestión también es corrupción. Y claro, lo mejor está por venir. Vamos a devolverle el rumbo a Boyacá.